buenos días desde el campo mal asunto mirad esa boya está apagada y ahí no sale agua y mucho me temo que ya se nos ha acabado el agua madre mía vamos a ver si ha pasado algo la llave está abierta y aquí no sale nada así que mucho me temo mucho me temo que el agua de los depósitos ya se nos ha agotado así que poco no ha durado la alegría que sabe lo que me ha pasado que me he dejado en la comida de estos de estos zánganos la comida de este tío zángano en la moto no la traigo atrás en la moto en la parrilla que tiene allí engancha con un y me la dejaba allí así que voy a guardar el trastorno y voy a subir otra vez con la moto y como voy a subir con la moto hasta aquí arriba pues me voy a sumar a ver los depósitos voy a sumar a ver los depósitos a ver qué pasa vale no seas petarda así que venga vamos que voy a voy a ver qué pasa algunos me decían en los comentarios a ver si es que hay muchas muchas soluciones muchas en los comentarios muchas soluciones pero ya digo yo que la solución porque me decís que si la sonda que si no sé qué nosotros que la sonda del depósito la vamos a poner hasta que no haya 50 mil litros de menos se ponga en marcha eso lo tendrán arriba no en los de 25 a 30 debe de tener que yo no me he metido pero eso lo han montado tíos que son profesionales y la bomba lo han montado profesionales también que son se dedican a eso o sea que que yo no voy a saber más que esa gente ni voy a ir a ver cómo lo han puesto ni cómo lo han puesto no me entendéis eso lo han puesto porque además lo único si si se ha hecho una obra y se ha puesto y se ha cobrado pues tendrá que llamar el que tenga que llamar tendrá que llamar los responsables no voy a ir yo yo no tengo nada que ver con esa gente a reclamar ni a nada de nada no no me entendéis yo con comunicar aquí no hay agua llamar oye que se nos ha acabado el agua pues ya eso va a averiguar no no se puede tampoco estar en todo en todo en todo no me entendéis que yo los que no es no es protestar ni nada es para que lo entendáis un poco lo que pasa que esto no es mío si fuera mío yo lo hubiera contratado tendría que ser yo el responsable igual que la pila arregla una pila y te ponen una pila yo avisado de que está rota que yo y rota está y fotos de rota está hecha la han echado la dirección de la obra ahora que yo la arreglo para que no se esté saliendo el agua ya está que eso está en garantía y vendrán y la cambiarán o no sé qué pero yo me he apañado no veis es que no si tampoco el problema es muy grande es una pila está arregla de momento está arregla pero la pila está rota si está en garantía se podrá arreglar que esté rota no o se podrá cambiar que esté arreglado digo yo y que se salía agua si salía agua han estado echando fotos de la dirección de obra y no o sea que os quiero que te dé muchas cosas que yo esto no es mío que yo yo pago aquí por los pastos y no no puedo hacer muchas más cosas que esto viene un proyecto una vendría en subvenciones o no sé qué para poner para poner los bombeos solares como había en muchos sitios en muchos se han puesto no aquí estábamos mal de agua pues se ha puesto pues estupendo pero más contento que nada ellos lo han movido para solicitarlo lo han puesto pues bien que ahora el pozo no da que se ha pinchado luego decir es que el pozo es hombre lo que veo que siempre habría que hacer las cosas pero las cosas de palacio son así no pero yo siempre pienso que habría que hacer un pozo calcularle bien porque eso se calcula muy bien eso van barrenando luego suben la esto y luego ellos bajan y empiezan cuando toca otra vez el agua empieza a salir agua para arriba y ellos ubican el tubo que tienen la superficie que tiene pues ya ven lo que ha recuperado no pero hay veces que se pincha en una bolsa de agua sobre una sobre sobre una corriente y esa bolsa la lleva y sacan las bollas venga esperan bajan pum yo no sé exactamente cómo lo hacen pero bueno algo así que ubican lo que ocupa el tubo la perforación que hace con el con el tiempo de que suben y bajan pum ha tocado pues se ha tocado aquí ubican lo que eso han pasado tantos minutos por tantos litros danos pero si esa bolsa han pinchado una bolsa que tiene una corriente y esa bolsa se acaba a lo mejor porque se la trae enseguida o eso luego ya no mana o luego ya no da o luego mientras recupera ya eso de los pozos yo he escuchado de todo yo no he tenido pozos nunca ni nada pero los hay que dan mucho los hay que lo dan y con los daños se van como a lo mejor es mucho limo lo que hay y se van como tapando yo no entiendo tampoco de eso y tampoco hay que averiguar tanto de todo porque que tampoco se puede saber de todo aquí el problema está en que el pozo no da lo que se bebe el ganado a no ser que eso sí tiene mucha razón a veces que va a haber una fuga pero mucha fuga no puede haber porque de ahí están los depósitos esos que parten la la como enseñé el otro día uno que parten la presión pues por ahí se vería si es una si la boya está abierta saliendo agua porque hay algo abierto para ir una fuga muy grande no pero si es un hilillo la fuga no puede ser muy grande aunque hay alguna fuga así en algún collarín o en alguna cosa puede haber una fuga pero eso no es el problema es que aquí habrá 90 vacas ahí habrá otras 25 o 30 ahí abajo y todas las ovejas que hay aquí eso está todo el día bebiendo y si a lo mejor le gusta más esa agua ya que lo de los manantiales o que la de los charcos, la del pantano pues beben las aguas de país no sé, que tampoco es tanto ganado pero el pozo tiene que darme un poco, ya os digo yo que el pozo tiene que darme un poco, de todas formas venga están aquí todos echados están aquí todos están aquí todos echados, como no los he echado de comer pues aquí todos esperándome aquí todos a la sombra bueno pero voy a voy a bajar el tractor y me voy a subir la moto con la comida y ya como voy a subir a echar de comer los perros me subo al depósito a ver como están los depósitos salpa a salpa la toco aquí abajo porque estaba aquí abajo más sentido y ha venido se ve una ovejas para ir de la fuente para arriba ahí en ese bajo y salpa más sentido dice quita que vaya para allá ahora cómetelo ahí vamos a los otros a echarlos para allá arriba cómo está el día, qué calima hay del calor que hace, madre mía se está apretando agosto pero bien más que julio siempre dicen que agosto frío al rostro no pues y las noches, las noches que no bueno, se duerme bien yo aquí en el campo se duerme bien siempre se levanta un poquito de brisa luego y parece que se duerme bien pero que está atizando está atizando se está portando bien agosto no os preocupéis que vamos a vamos a echar de comer a esos perretes que hemos dejado sin comer y vamos a ver los depósitos a ver si es que se ha acabado el agua a ver qué ha pasado bueno, pues a ver he subido aquí donde están los depósitos a ver cómo han dado los depósitos escucháis, ¿no? como un melón nada ya habéis ido de esta ya habéis ido de esta el agua, ¿no? tiene ahí una cuarta de agua porque la salida siempre tiene para que para que tenga sedimentación abajo del depósito, ¿no? para que se vaya sentando abajo del depósito y luego el de limpieza es por aquí abajo del top ¿sabes? entonces, pues si tú tienes uno más arriba así todo lo que se va sentando abajo bueno, no coge la goma, ¿no? y luego una vez que quieras hacer limpieza abres ahí abajo y haces limpieza supongo yo que será para eso porque al tener dos salidas una abajo del top al ras del suelo y otra como 10-15 centímetros para arriba pues será eso calculo yo que será para eso que tampoco está bien pensado, ¿no? una abajo del top pero luego el agua siempre se la saca como 20 centímetros más arriba así el asedimento que traiga el agua se va asentando, asentando y tiene ahí 20 centímetros que sacando el agua así de un pozo como si saca esta pues no el sedimento no llegará en la vida ahí arriba pero aquí no tenemos a nadie no hay agua y ya está así que voy a cerrar las llaves ¿no veis? ahora está calentando el sol ¿ves lo que yo digo? ahora está calentando el sol y no está cayendo agua lo que quiere decir que el pozo no tiene agua ¿no? la sonda de carga y descarga esto tiene una sonda aquí que cortará no, esto no tiene una sonda que corta esto tiene una boya arriba y luego corta por presión cuando llega el agua arriba si es que ahora me estoy acordando que se lo pregunte yo como iba un poco esto no lleva sonda al depósito esto lleva una sonda allí la bomba que es una bomba es una bomba como la nuestra que cuando se queda sin agua tiene un sensor que le hace que se pare para que no trabaje en vacío la bomba ¿vale? cuando el pozo no tiene agua se para la bomba porque detecta que no hay agua y se para y luego cuando se pone a cargar cuando llega una boya que tiene arriba la boya corta coge a lo mejor dos kilos de presión o tres o lo que le tengan programado corta el agua para que no esté echando para que la bomba corte no sé si lo entendéis abajo o eso me recuerdo yo que me explicó el de los que montaron el pozo un día que estuve yo para aquí antes de que se acabara la agua porque digo ¿y hay que llevar cable allí para que tenga una sonda al depósito para cuando se llene? no, no, no se corta por presión me parece a mí que me lo digo así aquí le pones una boya la boya cuando llega arriba al depósito corta al coger presión la tubería una válvula de presión cuando llega a dos kilos a tres corta la de la bomba y la bomba ya no bombea cuando la cisterna por la noche bebe el ganado se baja para abajo se vacía el depósito la cisterna queda así el agua el circuito queda libre para que caiga el depósito o sea que cuando la bomba empiece a apretar caiga el depósito cuando hay agua en el pozo aquí el problema está en el pozo de todas formas los pozos estos tienen que tener un contador y se cuenta el agua que puede sacar en un día si a lo mejor nosotros gastamos 10 10.000 litros con todo el ganado que hay aquí todas las vacas y todas las veas y todo gastamos 10 litros y eso da 2.000 se acaba 2.000 que ahora está vacío ahora no está dando ahora no está echando agua de todas formas yo llamaré y notificaré que estamos sin agua a ver qué pasa para que lo sepan no voy a pensar que estamos con agua y no estamos sin agua y como aquí en este trozo de bombeo estamos Manolo y yo pues hablaré con Manolo de dicho que he cortado que estamos sin agua y que he cortado y ya está ahora sí que está bien dicho eso de todo nuestro gozo en un pozo ahora sí que está bien dicho eso todo nuestro gozo ahí metido en el pozo ese teníamos toda la esperanza pero a ver qué vamos a hacer si no las cosas no salen nunca como escuchadme tampoco podemos es que estos tíos son unos champ... no hombre las cosas se hacen el que haya hecho el pozo habrán un zaulí de eso o un bicho de eso automático que detecta las corrientes de agua yo que sé mucho adelanto hoy en día y si se ha hecho todo el proyecto y se ha hecho todo y con la eso pues no pero digo yo que se puede hacer otro pozo y cambiar la bomba y los depósitos ya está toda la instalación hecha a través de donde sea aquí son un metro de tubería porque al final la bomba aprieta para arriba te da igual poner el pozo más allá que más acá que buscar otro sitio donde haya una corriente de agua más efectiva lo que pasa es que ya todo hecho y las cosas del palacio ya sabéis que va despacio hay que hacer otro proyecto ampliación del presupuesto para ir para acá te da igual sin agua y este año no tengo yo miedo este año como están los manantiales que tengo que subir yo algunos depósitos a último de verano eso no y además todos estos calores que nos estamos comiendo ahora es cuando el ganado necesita realmente agua si los manantiales le dan agua ahora luego enseguida ya los días se van notando que son más cortos cuando llegue el mes de septiembre y refresque que digo yo que tendrán que refrescar que hay años que se está calentando hasta alguna pero bueno lo normal es que refresque pues ya el ganado bebe menos ya tengo que subir menos agua ¿no? no os acordáis las olas de calor yo subía normalmente dos mil litros dos depósitos unos días dos días tres pero cuando apretaba así hace dos años ¿no? en el 22 ¿no? que calentaba que se tiraba una semana calentando eran tres depósitos todos los días y se los bebían los animales todos los días las ovejas tres mil litros de agua vosotros calculáis así que total no subimos agua y este año pues eso si yo tengo que subir a último de verano un poco de agua a mí no me asusta a mí no me asusta hombre lo siento ya no es por el trabajo es más por el gasto porque ahora está la fogoneta sabéis que tengo tengo la moto ¿no veis? no veo que estoy con la moto me muevo con la moto porque no sé si os habéis enterado que tengo la fogoneta en el taller ¿no? porque la fogoneta la machaco mucho pero pero que es lo que estoy diciendo que a mí trabajar cada vez que subo para arriba traer la bombina y cargar lo que es más patear mucho la fogoneta la fogoneta llena por ahí para arriba hombre aquí arriba donde se lo he hecho yo a las ovejas ahí entra muy bien y no tienes que entrar pero en los despuesitos de abajo me patea mucho porque el camino está malísimo el camino aquel está malísimo pero bueno yo se lo subo aquí arriba y espero que el manantial de allí abajo me aguante y este que tengo allí el invento también me está portando muy bien el otro día he pasado por otro que hay para los medios que también tiene agua que ya has visto cuanto que tenga la fogoneta voy a echar un día cemento a la fogoneta y le voy a arreglar las dos pilas para que estén las dos pilas llenas y no hay mucho que que es lo que os estaba obligando que este año no tengo miedo este año yo la lluvia ha sido ha sido abundante y este año no tengo miedo porque los manantiales están como están yo lo que temo por ejemplo que el año que viene sea como el como un verano seco como el 2022 o no llueva de primavera o no llueva condiciones y temo seco porque que la ilusión que tienes cuando te hace falta realmente esto cuando tienes un año malo porque nosotros hemos estado dando siempre de beber a ganado este que hay aquí con los manantiales que los años son más secos pero lo que no puede ser hace dos años en el mes de mayo ya empezó los manantiales se agataron empezamos a subir agua junio, junio, julio agosto y hasta que septiembre subiendo agua yo no sé imposible calcular a lo mejor subimos 200.000 o 300.000 litros de agua con la furgoneta porque al final con la furgoneta hay que subirla porque una cisterna una cuba una no sé qué una no sé cuánto había que preparar una cuba con un bebedero automático pero dice si es que ya estaba en proyectos estos me dijeron que había me dijeron que estaba macha este proyecto digo pues para qué voy a hacer la inversión si lo mismo año que viene no necesito yo cuba voy a comprar la cuba para cuatro meses bueno pues cada vez como tampoco cuesta mucho es más es más lo que machaca el furgon que el trabado porque a mí el trabado de venir por abajo es para bajar allí en las pilas llenaba te venías para arriba vaciaba lo que sé tiempo que hecha y trabado que es tiene pero bueno tampoco es tanto tampoco es tanto yo que sé yo no nunca miro eso pero lo que sí miro es que tiene mucho gasto que la furgoneta la machaca ahora la vamos creo que lo que os estaba diciendo antes que la vamos a dejar reparar porque ahora hay que pasar ITV se la va se la va a meter toda la se la va a meter toda la goma y todo para quitarla porque sé yo que ya que tiene holgura la noto yo ya y si no tienes que subir agua pues a lo menos te dura un par de años bien o un año y medio dos ITV por ejemplo si empiezas a subir agua con ella pues de aquí a seis meses cuando pase otra vez ITV hay que cambiarle toda la goma otra vez de los brazos suspensión rótula y todo lo que es porque claro es un cacharro que anda por camino un cacharro que es muy duro pero claro cuando tú un cacharro le golpeas pues sabes que te va a durar menos que si va por una carretera ya está demasiado buena nos ha salido venga me voy a ir por abajo y ya está que estamos sin agua y tenía que hacer una gotilla esta mañana he visto que la llave de la moto que los cacharros que no se usan cuando se empieza a usar lo que pasa la llave de la gasolina de la moto no sé si es suciedad lo mejor que tenga ahí del depósito me extraña mucho que esa suciedad o la gomilla ya que está pasando que me ha goteado esta noche la llave de cierre o sabéis lo que pasa que tampoco la tenía cerrada bien en su sitio porque eso lleva una posibilidad y tengo ganas de llegar a casa ahora lo meto a la sombra y me voy a liar a verlo porque tampoco la gasolina que se te vaya que son tres gotas pero el peligro que tiene la fuga de gasolina en el suelo o lo que sea o cuando vas andando una gota de gasolina para ir no me gusta eso tiene que ir todo matemático luego si eso me lío con ella a ver si puedo y os lo enseño venga vamos a me voy para abajo ya que todo está todo el gano atendido la vaca la da la vuelta el toro le echa unos tacos y la harina y últimamente no me espero allí como voy con la moto con la futboleta llevo el saco y me espero para allí doy una vuelta a las vacas ahora como voy con la moto le echo para ir en un sitio limpio y ya voy o la semana que viene ya cuando tengamos futboleta volveremos otra vez a la rutina y nada aquí arriba cuidado que para allá abajo se ve algo pero para aquí arriba cuando sube para aquí arriba estos montes cuidado 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 ahora desde aquí hay menos vista que de donde estamos nosotros con las ovejas aunque estemos más arriba no se ve pantano ni se ve nada aquí no hay más árboles y árboles así que venga vamos para abajo que allí tenemos más vista bueno pues ya estamos para aquí en casa donde andáis ya me he metido aquí cargolilla toma a ver si te va alguna golosina cargi toma ven toma cuasiboda hay cuasiboda ¿sabes lo que voy a hacer? voy a voy a dejar a todos estos tíos atendidos yo creo que ha venido ya la que porque están los depósitos muy limpios los bebederos muy limpios y muy llenos de agua mira la que golosa es cuando se le doy grande no se le come poca hambre tiene jodía toma cargi a ver esta no le quiere como la ha tenido otra en la boca que asquerosas son cuidado que son asquerosas toma cómetelo hombre estúpida bueno voy a atender estos a ver como andan aquí tengo el chiquitito que trae el otro día con las dos pequeñas estas voy a ver como andan de pie estos tienen adaptación y los otros cebo y quiero dejarlo todo preparado voy a abrir la puerta ay esto tiene mucho aquí ha venido ya alguien que te pasa Macario cuidado con nosotros lo que está cuando oye algo la que prepara y los otros vale callaros ya este es el último que vino este corderillo último que he destetado pero ya lo veo yo comido ha estado tres días trechete trechete pero mira como ya tiene barriga con su pieza de adaptación y esta chiquirina uno que estuvo muy malino que también estaba siempre mira ya le veo yo comido un malete y la chiquirina la corderina melliza esa de la rupi la han metido aquí los dos con ella para que estén tienen su agua su paja su pienso aquí el revedero también la han limpiado ya aquí ha venido Raquel no he visto Raquel todavía pero seguro que ha venido así que nada vamos a voy a organizar bien las cosas el agua cantonela así que lo que estaba diciendo que voy a adelantar y voy a organizar bien las cosas que mañana me quiero ir de excursión con Raquel mañana nos vamos a ir no tengo muchas ganas pero hay que salir de aquí un poquillo he echado un día para ir y tengo que dejarlo todo organizado y todo preparado y todo adelantado pues mañana levantarme muy temprano y dar la vuelta y echar la bola y todo eso y luego ya se me queda para que ir a ni a cuidar pero se me gusta dejárselo todo organizado así que nada ha venido Macario que vaya a baño que se ha dado el tío eh mayor que pasa contigo te has ido a bañar la charca le he visto más al papado mira como venís de moja y tú que pasa pero que golosas eres así que nada sed felices por lo menos intentadlo que aquí seguimos dando guerra ahora sí que podemos decir eso de todo nuestro gozo en un pozo no pasa nada más se han perdido en la guerra y venían cantando ¿no? decían ¿no? pues ya se solucionará lo del pozo y lo del agua y si hay que subirla pues aquí estamos nosotros para subirla así que venga adiós y si hay que subirla y si hay que subirla